Bueno, pienso que lo que se avecina o se viene ya ahora en adelante, se vienen grandes cosas, se vienen grandes transformaciones, grandes maravillas por decirlo así. Pienso que ya es el momento y la hora de que ya el mundo conozca este gran resultado, un resultado que sin duda pasó días, meses, pero nunca años. Aunque pensé que pasarían, pero saber y conocer que ya es un avance y un logro más para mí y para mi vida y pues para este nuevo que ahora llega para todos ustedes con su apoyo, con sus buenos deseos y sin duda pues por darme esas grandes ganas de seguir adelante con esto, a pesar de que muchas veces la vida o el destino intenta poner obstáculos o derrotarme, siempre sigo adelante y para mí no es un pretexto de seguirlo. Pienso que ahora en adelante lo que se avecina o que se va a venir, sin duda va a ser algo nuevo, va a ser tendencia y sé y tengo fe con la ayuda de Dios y con todos ustedes esto va a ser un sueño hecho realidad. Quizás no tengo palabras para describir más esto, pero es sorprendente saber hasta dónde he llegado y lo que aún falta por llegar. Y sé que ahora, ahora, mi story no va a ser una necesidad para ninguno de ustedes porque durante el proceso que tuve la oportunidad de conocerlo, me enamoré y lo considero como uno de mis grandes tesoros de lo que he hecho a partir de hasta el momento. Y ver ya ese resultado, ya logrado y ya un sueño cumplido que jamás pensé que se iba a ser realidad es para mi gran honor y es para mi gran orgullo. Bienvenido, mi story. Bienvenido, mi story. Bienvenido, mi story.